Para ti abuelito, que estás en el eterno descanso, pero siempre estás en mi corazón viejito lindo. Música Aquellas cosas que sucedieron en mi casa no eran ningún festivo, eran los principios y las enseñanzas, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Música 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 Para todos los seres que se nos ha sido, para mi abuelito querido, te quiero, abuelo, te amo. Música